Con la exhibición de una muestra de lo que será la Feria de la Producción y el Cuero, se efectuó la presentación oficial de este evento que se realizará desde el 2 al 4 de abril próximos. El municipio con la Asamblea de Unidad de Cantona estamos trabajando fuertemente para que Cotacachi sea un destino turístico a nivel nacional e internacional. Hasta el Rancho Santa Fe se dieron cita autoridades e invitados especiales, donde se recordó la historia que encierra la industria del cuero en Cotacachi. Gracias al proceso de participación ciudadana a través de la Asamblea de Unidad Cantona y el municipio de Cotacachi se efectuó la primera feria en el año 2005, junto a la cual logramos posicionar la calidad y el diseño de nuestros productos, así como establecer contactos con grandes cadenas a nivel nacional. En esta edición se retoma el carácter productivo del evento para incluir a todos en esta propuesta. Esta feria ya se volvió a retomar también el tema de producción, porque antes era solamente feria del cuero y de pronto invisibilizaba un poco el resto que produce Cotacachi. Entonces al retomar el tema de producción se estaría también tomando en cuenta lo que es la producción de artesanías, de agroecología y todo lo que también es Cotacachi. La ministra de Turismo, Verónica Sion, fue designada como madrina de la feria. Por otra parte la programación fue el marco para fortalecer los lazos entre Ecuador y Colombia en materia turística. La idea es organizar una serie de actividades y de eventos importantes donde los dos países nos beneficiamos, porque nos hemos dado cuenta o sabemos que nos necesitamos mutuamente. Se realizó la firma de un acuerdo de cooperación binacional. Para que hagamos intercambio de turismo nos ayudemos mutuamente, aprendamos de ellos y también ellos quieren aprender de nosotros. El tema comercial será matizado con el rescate de los valores religiosos precisamente el 2 de abril, Viernes Santo. Así todo está listo para que turistas nacionales y extranjeros visiten Cotacachi y disfruten de su producción, su fe católica y sus hermosos paisajes naturales. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo. ¡Suscríbete al canal!